Música Señores, aquí están los dirigentes de los reales. Bueno, empezaron una caminata por todo el pueblo, muy lindo, la entrega de más de 100 escrituras de lotes regularizados, la inauguración de una fábrica social de adoquines y de bloques, que te digo que me pareció lo más interesante, porque con muy poco, con una inversión en materia de lo que son las matrices y una tolva para producir material, para justamente llenar las matrices y después solidificarlas, se puede prácticamente tener una fábrica de provisión de materiales centrales para justamente mejorar la vida del pueblo, haciendo esos pavimentos articulados y con los bloques para las viviendas y para la ampliación de viviendas y para la sustitución de materiales de madera por esos bloques, que creo que es importantísimo, no solamente por los 20 trabajadores, especialmente familias que van a tener ahí una posibilidad de manedura digna y autónoma, sino además por la función social que esa fábrica va a producir. Finalizado el corte de cinta, seguidamente se va a realizar el descubrimiento de placa y la...